Sí, negro, sí, sí, negro, sí Negro, yo soy bien negro De pura raza No cubrí un canto A mis dioses africanos A mi changó y a quien va a llegar ¡Mamá! ¡Mamá! Al golpe de los cueros Como baile el negro Al golpe de los cueros Como rezo un puñá Al golpe de los cueros Que a la esterilidad del negro Al golpe de los cueros Que allá, allá, ahí que me quedo Dígame, negro Andal negro canto a los dioses africanos A mi lleno y a mi el maquillaje En la tristeza de mi soledad Su cuoro y casi llorando imploro Potené la libertad de cantar, de reír y de llorar A mi lleno y a mi el maquillaje Al golpe de los cueros Al golpe de los cueros Como un rebuñal negoroso Yo soy bien negoroso Y canto a mi changó Y a mi lleno y a mi el maquillaje Y a mi lleno y a mi lleno y a mi el maquillaje